¡Suscríbete! de vino tinto en el tono rojo pasión con duración de 24 horas si les gustaría que les haga una reseña de este tipo de productos, déjenmelo aquí en los comentarios y estaremos haciendo un próximo video ¿ok? Antes que nada, quiero aclarar que este video no está siendo patrocinado por Nom Noms, ni por ninguna otra marca, estos productos yo los compré con mi propio dinero porque me gustaron muchísimo y porque se los quise mostrar a ustedes, ¿ok? Así es que, vamos a comenzar Hoy te traigo un unboxing y review de unas cositas preciosas que vi en el canal de los juguetes de Titi y la verdad me encantaron y los estuve buscando aquí donde yo vivo por todos lados, pero no los encontré y mi prima si los encontró y me dijo ¡Oye! ¿Qué crees que ya los encontré? ¿Cómo ves? ¿Los quieres? ¿Sí? Bla, 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 chalala, chalala hasta que le dije, ok, sí, sí los quiero y pues la presentación es esta son los Nom Noms y esta es la presentación como pueden ver son súper kawaii, los hago un poquito para atrás para que no den charolazo con la luz y son dos Noms con todos estos Noms que son las figuritas esta figurita es una como tipo uvita y el otro es como un limoncito ok y estos algunos son brillos labiales otros son sellos y otros son lip gloss yo quería los lip gloss o sea, están súper preciosos me encantaron muchísimo pero sí me sentí un poquito decepcionada cuando vi que no eran los glosses porque yo quería los gloss Titi en su canal solamente presentó los glosses y yo pensé que todos eran puro gloss cosa que no aclaró ella y no me aclararon los de la cuenta de Nom Noms en Instagram y tampoco está siendo patrocinado este video por Nom Noms ok estos yo los compré con mi propio dinero bueno, me los compró mi prima pero hoy justamente se los acabo de pagar entonces sí me sentí un poquito decepcionada cuando vi que no eran los glosses pero después de todo siguen estando bonitos porque estos dos se mueven y traen todas estas capuchitas para que les cambies así como que la figurita y pues vamos a abrirlos ok y pues diría Ross y Matt Michael las tijeras de los unboxing que en realidad no son de eso eran de corte de cabello pero fueron las primeras que encontré ok vienen así en este empaquito como pueden ver son 1, 2, 3, 4, 5 figuritas trae un sartencito y un cucharón bien bonito porque vean hasta parece que está ahí mordidito y huelen delicioso porque aparte de todo traen aroma y ay qué rico huelen son parecen plásticos pero no creo que sean plásticos me atrevería a pensar que a lo mejor sean no sé porcelana astilla polimérica no sé pero definitivamente plástico no son este es el sartencito y como pueden ver también trae ahí una pequeña mordidita que ojo que me hizo súper tierna entonces trae lo que es el sartencito y el cucharón que en realidad se ven así por al frente y el sartencito está así por detrás está súper cute me gusta muchísimo y aquí no sé si alcanzan a ver que dice nom nom creo que no se alcanzan a ver la cámara no me tiene ayuda pero el sartencito dice nom nom miren así este es el que yo les digo que ya lo había abierto porque este venía cerradito como un vasito de yogur que se supone que era un sorpresa un nom sorpresa y me salió este que es la pura capuchita así nada más y ay huele riquísimo según la guía este viene siendo también en el empaque trae todos los instructivos trae su póliza de garantía en inglés y también la trae en español muy buen punto para los que no hablamos inglés trae el instructivo de cómo cambiarle las pilas porque los míos les digo que son de los que se echan a correr entonces trae el instructivo de cómo cambiarle la pila y de qué tipo de pilas usa son 100% originales no son los patitos aquí está su garantía en español cosa que la verdad me gustó muchísimo y trae aquí el catálogo o guía de todos los tipos de nom nom que hay como pueden ver son muchísimos son todos estos más aparte todos estos entonces estos estos nom nom que yo les estoy enseñando son de la serie 2 hay distintos tipos de series y este de sorpresa que me salió a mí vamos a buscarlo aquí ok este que me salió de sorpresita en el vasito como de yogur que viene es este que espero que lo alcancen a ver que es cherry es cherry cheesecake viene haciendo este el que me salió y ay huele delicioso está súper súper bonito y como por ver son súper kawaii tiene aquí su carita kawaii una orejita y su otra orejita y un moñito este son para cubrir el nom que vienen siendo como así tipo sombreritos trae aquí su protector para que no se deforme también viene este otro que en realidad fueron 5 nums y 2 nums y también vienen estos otros que fueron en realidad 5 nums y 2 nums este viene siendo becca bacon o sea como de tocino super bonito todos traen un olorcito nada más que a mí este me huele a todo menos a tocino la verdad viene este otro también y este es candy cindy cinnamon este es cindy cinnamon este otro también este es zuni omelette que viene siendo como un huevito cindy cinnamon no sé exactamente qué es pero tiene que ver con canela y de hecho no me huele a canela pero huele delicioso está este otro también este es nila frollo o nila frollo no sé bien que sea yo le veo cara de un cupcake pues no sé de brócoli o algo así porque es verde y viene este otro que este es maple cake y este ay este si huele deliciosamente a maple y los numbs son estos que este es buttery go go y este como pueden ver aquí esta bolita se le aprieta y se escuchan como tumba y se mueven son los nom nom go go como pueden ver aquí los aprietas y se van caminando es este a estos lo que hacen es que se le montan estas capitas pues para cambiarle la forma el colorcito y hasta la carita entonces aquí se lo montas y ese es el chistecito de todas estas porque puedes cambiársela por cualquiera de estos el que más te guste y con el que más creas que se ve más coquetón entonces pues se lo puedes cambiar son completamente flexibles por lo que puedes seguir presionándolo igual es fácil de quitar y poner y como pueden ver son totalmente flexibles este es uno de mis noms que me salió que les digo que es jamming berry go go supongo que es como una tipo morita y esta también es de los que se van a correr aquí en mi mano no se nota mucho pero les digo que les voy a dejar por aquí un videito de cómo se mueven entonces estos son los que me salieron también compré de estos otros que vienen en forma de cajita de yogur como pueden ver también aquí dice nom nom que estos son los que yo vi en la presentación de titi pero aún así me encantaron y aquí me salió este también trae aquí su catálogo o guía de todos los nom nom que hay y su póliza de garantía ok entonces este es súper bonito así como para colocarlos en la pared y aquí el que trae no sé exactamente cuál es aquí este nom que trae no sé exactamente cuál es pero aquí está y es hammy burger es así como pueden ver es una hamburguesita súper kawai y acá está el nom este es así rosadito y este se abre así porque este es un sellito igual por aquí les voy a dejar una imagen de cómo se ven ok este es mi nom nom que es de sellito como pueden ver es de unas cerezas y así es como se ve como que le falta un poquito de tinta pero es en sellito y estos son los nom nom stamp como les digo hay sellitos hay estos que se echan a correr y hay los otros que son lip gloss yo si voy a seguir la búsqueda de los lip gloss entonces me tocaron en esta ocasión los go go y los que como les digo hay de lip gloss hay este que es stamp y que son los sellitos como les digo que este es un sellito de cerecitas son un par de cerezas están los go go que son los que me salieron que se van caminando o corriendo zumbando por así decirlo y están los lip gloss ya voy a seguir en la búsqueda de los lip gloss pero estos son los nom nom que me tocaron en esta ocasión espero que les hayan gustado a mi la verdad se me super kawai super bonitos huelen delicioso huelen delicioso así es que espero que les haya gustado este unboxing y a la vez review de los nom nom son unos precios accesibles en instagram pueden encontrar su página de nom nom por si quieren conocer un poquito más se los voy a dejar aquí en la cajita de información les recuerdo que yo no estoy siendo patrocinada por nom nom ni por ninguna otra marca estos a mi me costaron mi dinero los vi en el canal de los juguetes de ti y de ahí decidí adquirirlos a como de al lugar yo como les digo que era los lipgloss tristemente no me salieron los lipgloss pero voy a seguir en su búsqueda así es que eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó por regalenme un super like like y y no olviden compartir y suscribirse déjame en la cajita de comentarios cuál es el nom que más te gustó si este este el cupcake vegano digamos lo que es vegano porque es verde la hamburguesita o el huevito y sin ninguno de esos también tenemos los hot cakes con miel de maple así es todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden regalarme un like compártelo y suscribirse déjame aquí en la cajita de comentarios cuál fue tu nom favorito si ya los conocías si tú si tienes los lip gloss qué te han parecido qué tipo de nom nom tienes qué tan fácil te fue conseguir y en qué tienda lo conseguiste déjamela aquí en los comentarios vamos a echar el chalo un rato yo soy Kisha y nos vemos en la próxima bye bye